Yo vengo con la curiosidad, pues, de que quiero ver a dónde es que ustedes me dijeron que había entretenido trabajando. Yo iba a dejar que allá, pero vaya, usted sabe, ¿verdad? Y dije yo, ¿verdad? Que iba allá, pero dice que, ¿qué vamos a hacer allá? Porque acuérdense que, miren, cómo se hay que parar el macarrón. Y entonces, ¿qué ha sido por aquí? Usted lo que me está dando a entender es que, pues sí, se quedó trabajando leo allá en la esquina de la propiedad esta. Ajá. Pero en cambio, ¿qué voy a hacer a la gran cocina hasta allá? Pero fíjense, Carmelo. Quiero que usted también se ubique, pues, ya. Ay, mire, patrón, me iba a decir, mire esas rañitas de paro, mire cómo están de bonita. Sí, pero ahí es, esas hay que ser. No me hagan estorbo ni ahí. No, mire, patrón, ahí dice, mire, qué sonrido, va a ponerle que están, mire, aquí ese árbol, hay que cuidarlo, ¿no? Sí, pues ahí está ese árbol, por eso lo dejé crecer yo, porque esta nombra me parece bien. Y esa ramita, qué bonita, mire, aquí hay bastante chistosa que está ahí. Pero no, mire, qué le parece si seguimos caminando, pues, fijarte con la curiosidad, hombre, tío. Mire, patrón, mire, qué río de chistosa más bonita, tío. Ay, de animalito, ¿dónde usted no es bien eso, hombre? Mire, mire, patrón, una chistote ya está allá, mire. Viene que mirar, no, pero es que los animalitos, pues, ahí andan y no sabe usted que yo, ahí andan en todos sus palos. Mire, patrón, mire, mira, pero es que caminemos, hombre, vamos a ir allá abajo, pero ahí, no, pero es que está bien. ¡Ah, sí, hombre, su padre, esto este, eso, ahí el hombre, ah, ahí que anden. ¿Mire el pajarito? Por aquí. ¿Tiene el espalito aquí? Para la siquiera es ahí. ¡Mierda! ¡Mire Patrón! Yo dije que voy a pillar al patrón. A ver qué heißt? ¿Qué?" Uy, Carmelo. Oigan, tenemos al discurso. Mire Patrón es Chris. ¡Mire, mire, mire! Esto a mi no me beneficia de nada. El trabajo es ver... Miren, dita pues, que descanse. Miren Carmelo, pongamos las cosas más claras. Aquí usted lo que está viendo es como tratarme de engacuzar. Eso es lo que yo planteo que usted está haciendo. Miren, está ahí como dice. Miren, miren, está ahí. Ah, miren, 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 patrón. Aquí, miren. Yo dije, le voy a enseñar al patrón el diálogo. Aquí, aquí, miren. Yo dije, hasta aquí, miren. Miren, está para acá, está para acá. Miren, miren, miren. Pero ¿qué tiene que ver eso con el trabajo? Yo le ordené a este último día? Miren, 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 miren. Como que es en la desventadera. Miren, que dice, está bien, como que es descansadora. Puede decir, se ve bonita esta nueva, pero cualquier día de estos va a mandar a la tierra del patrón. Y miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Y eso, miren. Ya sé yo qué es espina, hombre. Ya dejé tantas palabras y ya me están enojando. Ya me están enojando, miren. Miren, patrón. Esas piedras, miren. No, y ahorita yo no le he puesto que me enseñe piedras. No, miren, miren. Miren, miren, patrón. Esa es bonita de vuelta. Miren, algo último. Miren, Carmelo. Usted con tantos rodeos no le entiendo qué es lo que pasa aquí. No, miren, patrón. Yo lo que le digo, miren. Por qué no parece que el palito de limón se ve bien. Y mira, si este día... Pues hay de lo que estén y por eso es que los he cuidado yo. Porque se ven bonitos. Este también. Carmelo, Carmelo, Carmelo. Ya saben de qué es lo que yo le estoy hablando. Ah, el palito de limón. Del palito de limón, miren. Usted como que me está queriendo ver la cara miva. No, patrón. Del palito de limón, miren. Me la quiere ver, míremela bien, pues. No, patrón, miren yo, es del palito de limón que es lindo, se ve. Carmelo, miren, pues. Usted tanto misterio, hombre. Como que si yo... Parece más gualcachillas de esas que andan ahí buscando donde ha cernido cada gran habladera que tiene. Oiga, patrón, lo que te iba a decir, es que a ti también. Sí, pero ahorita no he pensado hacer mil pastillas más aquí en el canal. ¿Cómo va a hacer? Porque yo voy a traer maíz aquí. ¿O sembran arroz? Tampoco el arroz. Ahorita no estoy pensando en arroceras, miren. Mire, patrón, ¿o sembran pastillas? Mire, Carmelo. Ahorita le voy a decir algo y que le quede claro. Dígame, porque aquí está me contenta. Usted está para obedecer mis órdenes, no está para discutirlas. Dígame, dígame. Ahorita lo voy a permitir. Necesito que me chapee aquí todo lo que... Todo lo que aquí... Todo esto aquí, miren. No me vaya para allá. No me vaya a confundir y me vaya a volar el sarcaste. Porque a ustedes creo que las cosas a veces no le quedan muy claras. Entonces el sarcaste lo quiere para... El sarcaste no me lo va a tocar. Ah, yo creo que para guateras. Aquí nomás esta covillera que está encima. Quiero que este palo esté listo porque algún día yo... Puedo pensar en algo aquí, pues... Mire, y yo dije así, verdad, que a todos les gustaba aquí la socrita. Sí, realmente, como les digo, este árbol lo voy a mandar a la madera para sembrar el sarcaste aquí. Más productivo. Entonces, ya... Bueno, pues entonces yo creo que me voy a ir y hierro. Ya no voy a ir hasta allá, pues porque yo tengo otras cosas más importantes que hacer. Sí, mire, patrón. A ver, se vean como tres arellas. Entonces... Péguele aquí, mire, ve. ¿Cómo le digo? Ay, cuando... Ya yo vea que ya viene 100 horas, pues entonces yo vengo a darle... Sí, patrón. Sí, 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 que... Este... Veinte, le hago por diez. No tengo tiempo de estar escuchando sus... Ajá, pero yo le digo... Ya le dije que tengo cosas más importantes que hacer. Ahí se queda, patrón. Mira... ¡El patrón, hijo de madre! ¡No te vayas a pensar bien! ¡Vamos! ¡Verdad como en el patrón, dijo! ¡Ja! Quiero ver lo que traje de carmenos. ¡Vamos a ver! Diga, le dije. ¡No! ¡No dijo, le dije yo! ¡A ti no, le digo! ¡Mira quere! E iba a decir total... ...dice... ¡Que va bien, le dije! ¡Puchita! 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 como dicen para que uno que algo aprende a trabajar y el patrón ya no sabe mucho mire esta raíz de aquí para acá le digo yo de sentadero mire de aquí para acá esta bonita y mire esta jamita de espinas y ya le voy a poner el señor en el heleno mostrado aquí de adentro vamos a ver chicas llorando el patrón si dijo ya nos vamos a caer es que mi chiche le dio al niño tengo que llevárselo y buscarla para que me le dé chiche más que le di una pacha pero eso no lo lleno al niño ya es tarde ¡Ay! ¡Venme, amor! ¡Entendme, no puedo llevar! ¡Venme, no puedo llevar! ¡Venme! ¡Venme, amor! No le he dado cheche No le he dado cheche No le he dado cheche Nunca llego Pero ya, la vamos a ir a buscar Y ojalá esté allí y comernos Más de este calor Están lejos Lo he bañado No ha hecho nada Porque no me ha dejado hacer nada Este niño Todas las bañadas Pasaron delante Música 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 Todavía no he podido hallar esas hierbas que ando buscando Ay, que escaso es aquí de esas Ah, ya llevo una, ya la vi, no la llevo Esta me han dicho que buena No, me voy a llevar mucho porque nada me va a malestar La verdad pues, no sé que son unas broñitas que al niño me le ha salido en el lomo Tiene una esposa como como, yo no creo que sea amigada porque yo no me he descuidado No me he descuidado a saber que como que alergia me le ha dado de esto El huecho un poquito Ay, que aquí No, pero usted no lo hace que me le va a dar Esto, lo probé y esto es Ay, que mujer no traje ni que hay un cuchillo por cortar Esto es, oye, me voy a hacer un Un aguita hervida para No, 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 huele, gente Ay, que será lo que le agarras dicho, no sé, pero que ustedes tienen abroñan el humo O algo que yo comí y le dicen Pues no sé Algo será que le ha pasado a mi hija Ojalá sea que no Ojalá sea que le ha pasado Esta corte yo la hice en Medina, así me la voy a llevar, ¿ves? Hasta la siembra, en llegar allí La voy a sembrar y se crezca, jajaja Tiene 12 por 15 y media aquí, 12 allá, por 15 y media aquí está la pared Si no puede, esto es que lo ya no tengo Tiene que caer en la pared No hay que caer en la pared 12 por 16 y media Tiene que caer en la pared Hola! Hola Carmelo! ¿Vienes de Guafián? No, pues vi que por ahí ando buscando unos montesitos Ah y eso? Y ahí es el niño menor, cuando chichipince, sangre dulce, así se llama una planta, sangre dulce y no he podido hallar, mire, allí se llama bastante sangre dulce, entonces dulce dulce Así se llama la planta, esta se llama sangre dulce la planta, esta sirve porque vi que el niño no la conocía me va a decir Es bien dulce, no la conocía usted la planta? No, no la conocía porque es bien dulce Si, por eso es más sangre dulce porque vi que el niño me ha salido una broña y entonces no se como picado se le ven pero quiere hacer un baño, si es dulce, bonita esta planta mire esta con raíz para llevármela para sembrarla Si, 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 no, yo deje, me la va a marchitar No, yo de la raíz quiero ver como es la raíz, no, de la raíz ve como es la raíz mire Ve como es la raíz mire, vea como yo a raíz Carmelo solo esto ¿Que tiene? que yo veo la raíz ¿Me está tocando? No, no, yo con todo respeto soy yo, porque digo sangre dulce La sangre dulce se llama la planta que yo llevo, yo pensaba que a mi me echa sangre dulce ay no como va a creer que mi boca van a leer palabras para usted cuando me dijo sangre dulce dije yo voy a llover estamos hablando de la planta ay disculpe porque me sobrepase allí verdad porque digo sangre dulce ahí entonces como hay errores ahí y miren por casualidad usted no conoce el gopro de clase de vamos que llame shhh que le paso pues ahhh Mauricio porque estaba cautivo ahhh es que hay una planta que no le he podido hallar que es de chichipince pero no he podido hallar que abusivos gran abusivo se ha hecho no yo nunca ya le dije manténgase al margen de mi soy una mujer casada y respeto a mi marido así que manténgase yo ya le dije verdad es que yo en eso no me sobrepase verdad como usted y entonces porque estoy abusivo tocando no pero ahí no es que yo hiciera no que yo por versión de luz pues le toque la mano mejor ni le hubiera dicho el nombre de las plantitas pues si en que plantas quería buscar chichipince no he podido hallar en toda esta zona si allá en la planta hay pero si gusta va no carmelo gracias no diganme por donde también yo llegaría no es que es dedicado va entonces y los perros ahí están en el piso me he traído un sueño me he traído un sueño que mejor que así deja estar llorando Hola Darkwing Hola ¿No está mi mami? ¿No mami? Sí, nunca la veo ¿Por qué trae el niño? Ah, porque el niño está enfermo, le dio fiebre y no me dejaba hacer nada casi, mire, mejor que se haga dormir en el camino ¿Y su mami, dónde anda? No, digo que para acá ven, niña para acá, si no hay miedo Sí, dijo, voy a ir a ver, voy allá, me da algo y le dijo y voy a regresar, me dijo entonces, yo no sé y por eso la vengo a buscar porque quiero que la despeje al niño porque él no le ha dado Y eso, a ver, ¿dónde andará a su mami, el hijo? Pero no le dijo para dónde iba No, me dijo que para acá, pues